El CRIC conmemorará 53 años de vida organizada, lucha y resistencia en el resguardo de Pueblo Nuevo Satamaquíhue, del 22 al 24 de febrero 2024. Nosotros hemos hecho que hacer o retomar que la orientación y el direccionamiento sea desde las autoridades, por eso hoy en esta Junta se ha orientado y se ha propuesto el territorio de Sactamaquíhue, la zona como tal, específicamente el territorio del resguardo indígena de Pueblo Nuevo, por toda la situación de conflicto, de violación, vulneración a los derechos humanos, la infracción al derecho internacional humanitario y también es un mensaje de solidaridad con los compañeros del Pueblo Nasa, de parte de las demás autoridades y zonas. Son 53 años de lucha y resistencia, de alegrías, tristezas, de dolores y de rabias, que alrededor del diálogo y la acción firme, nos ha permitido seguir tejiendo entre pueblos y sectores sociales, haciéndole frente a quienes desde el poder niegan nuestra existencia y nuestros territorios. Vamos a estar allá tres días, un día de llegada, dos días de trabajo, que tiene que ver con una conversa frente a los desafíos, apuestas y la parte coyuntural en este momento del movimiento indígena, la agenda del movimiento indígena como tal, pero también la agenda de país que tiene que seguirse trabajando alrededor del espacio del movimiento indígena y que también hemos venido articulando con la Minga Suroccidente que se proyecta una movilización para el mes de marzo, los días 13, 14 y 15, situación que está por definir cuáles serán las acciones y los procesos que serán desde las organizaciones sociales y el movimiento indígena. Son 53 años de vida organizada que se van a conmemorar en un territorio de digna lucha, en donde su gente desde la acción posiciona la palabra que defiende la vida para así seguir caminando los pensamientos colectivos de los pueblos indígenas del CRIC. La conmemoración de los 53 años del Consejo Regional Indígena del Cauca, pero también los espacios de comisiones políticas con las organizaciones sociales, pues estamos invitando a todas las comunidades de base, a todas las organizaciones sindicales, universitarios, a que vayamos en defensa de la vida, en defensa de la paz, pero sobre todo a ese cambio que se quiere generar también desde el pueblo colombiano y es apoyar las apuestas políticas para la transformación de país.